Les estoy haciendo este video en vivo desde Maturín. Miren, todo esto que ustedes ven aquí es agua. Agua, el aeropuerto de Maturín está totalmente inundado. Ok, estos son todos los pasajeros. ¿Para dónde vamos? Caracas. Íbamos para Caracas. Acá por lo menos esta niña se iba a España porque ya no se puede ir. El vuelo está retrasado y que a las 11, que a la 1, que a las 5 de la tarde. Pero esto me llama mucho la atención porque yo soy de esta ciudad. Yo soy de aquí, de Maturín. Yo soy del estado Monagas. Así que a los entes gubernamentales me encantaría que arreglaran el aeropuerto. Miren, agua. El aeropuerto está inundado de agua. Nosotros no tenemos una sala donde estar. Tuvimos que subir las sillas. Así que, por favor, reportó para ti la colorreportera Ibex Domínguez de aquí, de Maturín. ¿Qué decían, mi amor? Las goteras. Ok. La gente no tiene cómo sacar el agua del aeropuerto. Eso da vergüenza. ¿Sabes por qué da vergüenza? Porque aquí, este es un estado que produce mucho. Señores, por favor. Se los pide una persona que ama su estado. Ibex Domínguez. Reportó para ti, Ibex Domínguez. 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 Gracias por ver el video.